Bueno, la verdad que hacía mucho tiempo que queríamos armar algo así, pero no queríamos solamente pasar las películas, sino queríamos generar un movimiento de gente, fanáticos, que puedan disfrutar de otras cosas además de ver las películas. Por eso surgió la idea tanto de pasar los seis primeros episodios de la sala y armar stands con artistas en vivo, tatuadores, una barra temática, juegos de rol, todo inspirado en Star Wars, para que la gente además de ver las películas disfrute de otras actividades. Sabiendo la demanda que iba a tener, dijimos, bueno, pongamos a la venta 20 días antes de la fecha, las entradas, para que la gente pueda conseguir con tiempo, que pueda elegir qué películas venir a ver, si quiere venir a ver todas, que venga a ver todas, pero si quiere elegir una, puede venir a ver una, o sea, no hay compromiso de comprar una entrada y ver las tres, sino que la gente puede venir, ver una película, o no, o si no directamente venir a ver a los stands y pasar un rato en familia, agradable y nada, pero obviamente teniendo en cuenta que lo principal son las películas, obvio. ¿Cómo es la vida de un cosplayer? Bueno, primero encontrar un personaje que te guste bastante, que te sientas acorde con el personaje y buscarlo, o sea, el traje, los accesorios para poderlo realizar y lo más importante es que a la gente le guste también y que te identifiquen con el personaje que estás interpretando. Bueno, este es un traje todo hecho en impresión 3D, en plástico PLA, y bueno, yo me dedico a, yo trabajo en un taller de chave pintura, así que bueno, lo pinté todo yo. Sí, primera vez lo estoy estrenando, así que bueno, este, nada, viviendo esta locura que es hermosa.